Muy buenas gente, ¿cómo están? Lo que vamos a hacer es ver las armas que más están pegando en Warzone actualmente porque en dos días se vienen lo que serían las Ranked. Pero ahora lo que vamos a ver son las armas que tienen que subir de nivel para poder hacerse de esas buenas armas para cuando lleguen ahora las Ranked en dos días y poder sacarse todas las recompensas, obviamente. Así que bueno, comenzamos. La primera arma que tenemos sería el MCPR-300, sin duda con un 11% de popularidad. O sea, el arma arrancó débil cuando salió lo que sería la temporada 3, pero fue remontando y arrancó en el primer puesto, ahora con un 11%, la que le sigue es la Imperium, en cuanto a Sniper. Y después, bueno, tenés el vidito abajo, el Signal y demás. La MCPR-300 ni al Imperium subido, súbitelos porque son las armas que más duro están pegando en lo que sería el mapa de Almas Ra, donde se van a jugar las Ranked. Bueno, y ahora pasamos a lo que siguen las AR y en primer puesto indiscutible tenemos a la ISO. Esta arma es un láser, no se mueve nada, pega muy duro y es muy buena en lo que sería el mapa de Almas Ra para larga distancia y mantener lo que sería el control de retroceso. Después le sigue lo que sería la Cast Off, después le sigue la M4 y todas las demás armas como tales. Pero si vos no tenés subida a lo que sería la ISO o no la tenés desbloqueada, apurate a desbloquearla porque esta arma te va a venir muy bien. Pero ahora pasamos a lo que siguen las ligeras. Pero antes quiero comentarte que estas ligeras se encuentran por debajo de la ISO. O sea que la ISO sigue siendo mejor que estas ligeras, pero si vos querés saber cuál es la mejor ligera sería la Sacking. Después le sigue la RPK y así sucesivamente. Pero la Sacking sería como que la mejorcita de las ligeras si vos tenés una ligera. Obviamente yo te recomendaría que uses la ISO igualmente y pasamos a lo que serían las siguientes armas. Bueno y después en sus fusiles tenemos como primero a lo que sería el Basne 9K. Obviamente es un 16% de pulveridad que la gente lo utiliza. Y aparte de eso le sacaron como, no sé, 2 skins, 3 skins le sacaron hace días. Así que si eso no te deja claro que esta arma está siendo meta y que va a ser muy utilizada en las Ranked en Warzone 2 dentro de 2 días. Es porque no lo querés ver. Bueno y después les sigue lo que sería la Lashman. Después viene la B46, la P90, la VASPE y las demás como tales. Recuerden que todo esto no es solamente que van a ganar por usar esta arma. Sino que tienen que tener dentro de todo un poco de puntería. O obviamente jugar con inteligencia. Así que bueno, en estos días les estaré trayendo todo lo necesario para que sepan sobre las Ranked. Y para que puedan competir, hacerse de esas skins y puedan subir lo que sería de rango. Así que bueno gente, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.